Si estás pensando en comprar un micrófono de calidad para usar y el HyperX SoloCast está entre tus planes, déjame contarte las 5 razones para comprar este increíble micrófono en 2022. Y al final te contaré mi experiencia usándolo durante más de 3 meses. Si no te quieres perder ningún detalle, quédate hasta el final y sé bienvenido a Jungla Moderna. Recuerden que tienen el link de compra del micrófono en la descripción por si quieren ir a checar el precio. La primera razón para comprar este micrófono es que es muy versátil. Si se fijan el tamaño es súper chiquito, lo utilizo de muchísimas formas, a veces lo utilizo sobre la mesa. Cuando quiero que tenga mejor calidad el audio trato de acercarlo más a mi boca, lo coloco en la mano. También se puede usar mediante un paral porque en la parte de abajo tiene un soporte para poder conectarlo con un paral. Por lo que en ese sentido es un micrófono súper versátil que lo puedes utilizar de muchísimas formas. En comparación al micrófono anterior que teníamos, que era el Blue Yeti, pues hay una diferencia brutal. Ya que el Blue Yeti era un micrófono muy pesado y bastante grande, que por ejemplo no podía tenerlo así en la mano como lo estoy teniendo ahorita. Sino que era un micrófono que tenía que tenerlo únicamente o en la mesa o en un paral. Y en ese tiempo no teníamos paral, por lo que si sonaba un golpe en la mesa, el micrófono lo captaba un poco. Y al final este se vuelve muchísimo más cómodo de usar en el día a día. Por supuesto también no ocupa casi nada de espacio en la mesa. Segunda razón para comprar este micrófono es que es de fácil uso. Simplemente tú vas a agarrar el micrófono, lo conectas mediante un cable USB a tu laptop o al sitio donde quieras grabar. Lo detecta automáticamente como micrófono HyperX y empiezas a grabar. El programa que utilizo yo para grabar la voz es Audacity y directamente allí puedo grabar sin ningún tipo de problema. Puedo limpiar un poco el audio en caso de que quiera, pero la verdad es que no es muy necesario porque ya el audio lo capta sumamente bien. Que eso es un punto más adelante que vamos a hablar. Pero no tienes que instalar otro programa más, no tienes que añadir otra cosa en tu mesa, otro adaptador para que el micrófono pueda funcionar. Es una ventaja enorme sobre todo las personas que necesitan un micrófono para grabar de fácil uso, que no necesitan tampoco un micrófono de estudio. Sino un micrófono que suene bien, sea fácil de usar y que sea versátil. Ese es este micrófono sin ninguna duda. La tercera razón es que suena muy bien. La calidad del sonido es brutal. Estuve comparándolo con el Blue Yeti. A pesar de que el Blue Yeti ahorita está un poco defectuoso, pues estuve comparando el sonido y es muy similar. El Blue Yeti suena un poco mejor en cuanto a bajo de la voz. El sonido de la voz se nota un poquito más el bajo. Pero el micrófono este graba muy bien todo lo que son las frecuencias altas, medias y bajas. Eso sí, el Yeti se destaca un toque más por encima. Sin embargo, pues este micrófono no hace un mal trabajo. Y además que tenemos que tomar en cuenta que este micrófono es más económico que el Yeti. Y aún así, yo diría que están casi a un mismo nivel. La diferencia es muy mínima. Una persona que no sepa de audio, pues no va a llegar a detectar la diferencia. Porque es que simplemente suenan igual. Eso sí, si quieres corregir un poco el audio, lo puedes hacer mediante el editor de video o mediante Audacity. Y puedes corregir un poco más el sonido, mejorar un poquito el bajo o todo lo que tú quieras. Pero la verdad es que yo no lo utilizo. Estoy grabando así directamente con la configuración básica que ya trae predeterminado el micrófono y se escucha brutal. Cuarta razón es que el botón mute está súper genial. Genial, el botón mute los HyperX siempre lo traen en la parte superior. Y está bastante bien ubicado porque puedes acceder a él fácilmente. No es un botón que tienes que presionar y que se puede llegar a dañar. Porque es una especie de botón táctil el cual tú lo tocas y de una vez entra en mute. Eso sí, al tocarlo se puede observar que la luz empieza a titilar y no se queda fija en color rojo. Cuando está titilando la luz indica que está en mute el micrófono. Digo que está muy bien ubicado porque no es necesario que busquemos un botón en la parte de abajo del micrófono. Sino que simplemente en la parte superior que es bastante grande. Tocamos y automáticamente el micrófono se mutea. Y la quinta y última razón para comprar este micrófono es que el precio está muy económico. Estamos hablando de que está a un precio solamente de 50 dólares totalmente nuevo. No es re full budget, no es repotenciado, no es usado. Totalmente nuevo, solo 50 dólares. Y por ejemplo si buscamos el Blue Yeti, vamos a buscar rápidamente. El Blue Yeti está en 128 dólares. Y el HyperX Quadcast que supuestamente es mejor vale 100 dólares. Vale el doble. Sinceramente yo creo que el solo cast da bastante nivel para usarlo en cualquier tipo de situación. Sobre todo personas que se dedican a YouTube y a ser streamers. Les va fenomenal. De hecho este micrófono se lo he visto a muchísimos streamers. Después que lo compré fue que me empecé a dar cuenta que muchos streamers lo estaban utilizando. Por su versatilidad, por su fácil uso. Cuando montaban setups improvisados lo utilizaban porque se escucha muy bien. Se lo vi a Goncho por ejemplo en estos días que estaba haciendo unas transmisiones del torneo de Counter Strike. Por lo que en ese sentido creo que es un micrófono totalmente calidad-precio. Luego de estos tres meses de uso sinceramente no tengo ninguna queja. Estoy muy contento con la compra. Creo que ha sido una de las mejores inversiones que hemos hecho en el canal. Eso sí, el Blue Yeti también fue una inversión brutal. Se notó un salto de calidad tremendo con el micrófono que usábamos anteriormente que era de celular. Con el del Yeti que se escuchaba mucho mejor. Se escuchaba más cuerpo en la voz. Pero bueno, lamentablemente se nos dañó el Yeti. Volvimos a utilizar el celular. Ahora pasamos de nuevo a este. De hecho hice una prueba en un video anterior. Se la dejaré justo ahora ya. Y bueno, vamos a cambiar el audio del celular a el audio del HyperX en 3, 2, 1. Ya, así estaré escuchando el HyperX en este momento. Yo la verdad es que me he quedado sorprendido porque el audio del HyperX es buenísimo. De hecho me voy a quedar totalmente callado. Así es la prueba callado del celular. Y pues creo que la verdad es una locura. O sea, es una completa locura la calidad de sonido de este HyperX. Y como pueden ver, los celulares han evolucionado bastante. Porque los micrófonos, los celulares se escuchan bastante, bastante bien a día de hoy. Sin embargo, pues se sigue escuchando mucho mejor las pruebas mediante el micrófono SoloCast de HyperX. Siempre tiene como que ese cuerpo que marca un poco más la voz. Le da como más fuerza a la voz. Se escucha de mejor calidad. Detecta mejor los brillos. El ruido de fondo lo elimina un poco mejor. Y al final da una combinación de experiencia que se escucha muy bien en nuestros oídos. Sobre todo si escuchamos los videos mediante los auriculares. Eso sí, si escuchamos un video sin auriculares, pues el audio del celular tampoco se escucha tan mal. En conclusión, yo creo que es un micrófono que vale totalmente la pena pagar por él. Es pequeño, no ocupa mucho espacio, es de fácil uso, simplemente conectas grabas, tiene muy buena calidad de audio. Me faltó mencionar que la entrada para usar el micrófono es USB tipo C a USB. Por lo que si tienes un celular, te puede funcionar sin ningún problema. Un celular de los nuevos, evidentemente. Y bueno gente, hasta acá el video espero que les haya gustado. Si es fácil, dejen su buen like, comenten, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más. Hasta la próxima gente, chau. Gracias.